... Impresionante encontrar el marco musical a esta hora del grupo Costumbres de Ayacucho un grupo que desde el 2019 y que vienen amenizando esta hora de la tarde 1.41 aquí en el Santuario de la Papa de Ayacucho Ya ha pasado cerca de una hora desde que se inició esta ceremonia especial seguramente ya va a estar pronto a culminar habían dicho que iba a ser entre una hora, hora y cuarto mientras tanto estamos viendo esta marinera ayacuchana interpretada por esta agrupación conjuntos o costumbres mejor dicho aquí en Ayacucho y además que es música en vivo también Sí, ahí el marco musical que se ha instalado a un costado precisamente desde el obelisco de mármol y sería ese el fondo previsto también para el cierre de esta ceremonia con la foto principal no para que posteriormente se dé por terminado este acto ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Para que haya suyo, el señor Guay. Porque vivimos en una tierra maravillosa. El señor Guay. Bueno, termina esta marinera y ahora va a haber una interpretación musical con algunos guaynos ayacuchanos.